Mucho gusto a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, que también está tecleándole sin parar desde muy temprano, mi querido Toño. ¿Cómo te vinieron temas, eh? Sí, desde la mañanera, desde el fin de semana, todo lo que está saliendo en estos momentos de Vicente Fox, de sus odiadores dentro del PAN, de sus odiadores dentro de la derecha, de cómo es que intentan defenderlo a él y a Xochitl, la caída de Xochitl incluso frente al Universal una vez más. Bueno, para temas hay para dar y regalar y también para defensas, las de Clan X González. Así es, antes de ir a ese tema, mi querido Toño, también pronostico, advierto, un pleitazo por el tema de Emilio Lozoya. Austin, ya ves que una jueza le estaría regresando el control de una propiedad multimillonaria al exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, quien se encuentra en el bote acusado de una serie de situaciones y que además ha declarado como testigo colaborador sobre, vaya usted a saber que tantas cosas, ¿no? Pero entre muchas de las cosas que ha dicho Emilio Lozoya, pues han salido raspados periodistas, excompañeros de gabinete y bueno, pues la Fiscalía General de la República ya ha presentado un comunicado en relación a este tema. Dice el comunicado FGR 632 diagonal 2000, perdón, diagonal 23, 26 de noviembre 2023, Ciudad de México, dice El inmueble que Emilio L. adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero sigue asegurado y no será devuelto, ya que el criterio expresado por la jueza federal Analilia Osorno Arroyo es inaceptable al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma. Es necesario recalcar que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece con toda contundencia que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad. Y dice, la Fiscalía hace referencia al artículo 12 y sexto transitorio. Estos artículos y toda la ley correspondiente fueron convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando revisó la totalidad de dicha ley. El recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal y se informará en su momento sobre los alegatos que la Fiscalía General de la República expondrá al respecto. Independientemente de lo anterior, dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente a este por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es parte esto de la guerra del Poder Judicial contra un gobierno, en este caso la Fiscalía, que va de la mano con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, cero tolerancia, cero corrupción. Pero mientras una jueza le intenta regresar esa propiedad a Emilio Lozoya Austin, pues la Fiscalía queda desnudada, exhibida, Toño. Esta Fiscalía General de la República que sigue encabezando a Alejandro Gertz Manero, que recibe este trancazo judicial en uno de los casos emblemáticos de este sexenio contra la corrupción. Sí, ya era como para que resolvieran ese caso. Es un caso que viene desde principios del sexenio. Se va a terminar el sexenio, van a cambiar al fiscal y parece que continuará el juicio en contra de Emilio Lozoya Austin. Ellos una y otra vez, e incluso hemos tenido a expertos aquí en Sin Censura pidiendo paciencia, pero aseguran que pues obviamente tienen que formar un caso, se tiene que aplicar la ley, se tiene que buscar siempre la justicia. Pero ya mucho tiempo, de ninguna forma, está esta impartición de justicia pronta y experita. Eso no existe en México. Ha fallado definitivamente la Fiscalía General de la República y por eso ocurren este tipo de casos. Yo creo que el actor de esta jueza, más querido Vicente, querido público consentidor, que una respuesta a un ataque directo al gobierno federal o a la figura del presidente López Obrador, pues es el actor típico corrupto de ese poder judicial que en otros sexenios ya tendría a Emilio Lozoya libre y hasta ofreciéndole disculpas. Oye, este tipo se ha burlado de nosotros, todos los mexicanos, desde que consiguió fugarse, ya en este sexenio, mientras supuestamente lo investigaba la Fiscalía General de la República, lo detienen en España, lo extraditan a México, no entran a la prisión, le ponen una tobillera electrónica, lo ven ahí en el Junán comiendo a sus anchas, ahora sí lo meten a la cárcel, pero tiene una serie de perdones aquí y allá, paros que consigue con X o con Y, gracias a sus influencias. Y mira, lo más triste de todo, querido Vicente, querido público consentidor, es que se está cumpliendo la amenaza que le hizo a Santiago Nieto en aquel entonces en que este tipo era el director de Pemex y Santiago Nieto, el fiscal anticorrupción electoral, que casi casi le dice, tú no sabes quién es mi papi, tú no sabes quién es mi padrino, las influencias que tiene, pues vaya que tiene influencias, como para que una jueza incluso le regrese a una casa que según la Fiscalía General de la República, adquirió ilegalmente mediante lavado de dinero. Esto tendría que ser ya resuelto desde hace mucho tiempo. Pues Toño, lo único que puedo decir es que esto es parte de la guerra, de la guerra judicial entre un poder, un poder judicial que no está muy conforme, que digamos con lo que ha dicho y lo que ha hecho el presidente de la República que encabeza este gobierno que dice la lucha prioritaria es contra la corrupción. Y fíjense nada más, se viene, y grábeme don David, grábeme don David, por favor, se viene más dura esa batalla. ¡Gracias!